Música Bajo la sombra de un árbol de almendro, en altos de Santa Rosa, en Santa Rosa de Lima, La Unión, encontramos a Don Antonio de 101 años de edad. Su rostro se ve cansado y melancólico, ya que extraña los días en que salía a trabajar con su peculiar carreta alada por sus dos cabras. ¡Bien! Ahora ya no puede caminar y debe pasar las horas en esta vieja hamaca. Música Su historia llegó a cientos de hogares y gracias a un corazón generoso, nos llegamos con las manos vacías. Este sombra se lo envía Don Jorge desde Estados Unidos. Dios, Dios, Dios está unido, siempre me está ayudando, a mí me está ayudando. Este señor lo vio en el reportaje que le grabamos y quiso ayudarle, le manda esto. Su rostro se iluminó cuando abrió el sobre y se dio cuenta que sus problemas se resolverán, al menos por unos días. Yo le agradezco a ellos y que me regalen, Dios bendiga, Dios te los bendiga. ¿Le da nostalgia? ¿Le dan ganas de llorar? Me dan ganas de llorar a mí, lo que nunca habían dado yo. Nunca habían dado yo ni. Yo he ganado la vida con el cabrón. También le hicimos llegar una caja con víveres. Al ver toda la ayuda que llegó a sus manos, las lágrimas se desbordaron, pues desde hace varios meses está viviendo una difícil situación, que con más de un siglo de vida y múltiples enfermedades, le ha sido difícil la batalla. A un costado de su hamaca están sus cabras, las que ya no puede sacar a trabajar, pero se toma el tiempo de darles caricias, ya que asegura son parte de su familia. Don Antonio espera que con esta generosa ayuda pueda recuperar las fuerzas perdidas y hacer lo que más le gusta, trabajar en su carreta alada por sus cabras. Una vez más y gracias a su colaboración, podemos decir, misión cumplida. Don Antonio recibió su donativo para tener días mejores. En Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, Gabriela Sosa, Código 21.